Música Conéctate TV, conectando tu vida Nos encontramos en la calle Ramón M.T. Betances Antigua calle Pous de Mayagüez Donde en el área de la barriada Nadal Frente a la cancha y centro de usos múltiples Tenemos la condición de peligro de un árbol bastante grande Que está recostado sobre los cables de telefonía, fibra óptica Y donde al cruzar la calle también está poniendo en peligro Otros cables que son de energía eléctrica Estamos haciendo el reportaje porque ya hemos visto que pasa el tiempo Y vemos la peligrosidad de que si este árbol se puede caer Por los vientos que pueda surgir con algún fenómeno atmosférico De los que se espera estén pasando por el área de Puerto Rico Y queremos evitar un accidente donde posiblemente Dios no lo quiera Se puede caer encima de un auto o encima de una persona que esté pasando por esta área Por eso hacemos este reportaje para que vean que nosotros estamos pendientes De lo que pueda pasar en cosas de peligro Y estamos aquí para que ustedes sepan Qué es lo que está pasando en esta área con ese árbol Que está en inminente peligro para la ciudadanía Para Conecta TTV reportando Alexander Sintrón en la cámara Reportó Víctor Ortizio Escalera Conéctate TTV Conectando tu vida ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.